Música No importa todo lo que tuve que pasar por ti No importa el tiempo y la distancia si te descubrí Una tarde de tantas esperando para sonreír No importa el llanto si la vida me enseñó a vivir No importa nada cuando siento que estás junto a mí Susurrando palabras que en el fondo me hacen existir Regalame y te quiero sin que te lo pidan Y yo en cambio te daré mi vida Lo que anhelas, lo que necesitas, todo te daré Por verte enamorada Por verte enamorada Un poco ilusionada Un poco iluminada Como si el suspiro viera del alma Por ver en tu mirada Que siempre te hago falta Trenura ilimitada En cada caricia y en cada palabra Te regalo el corazón Música ¿Qué harías si te digo que te necesito? Música Tal vez preguntarías para donde voy No busques la respuesta dentro de palabras Y escucha los latidos de mi corazón Solo contigo Solo contigo puedo ver en frente Solo contigo siento esta pasión Porque contigo va la vida Porque contigo está mi vida Música Que porque se nos va el amor Es preciso saber que nos pasó Si fueron muchas mis locuras O fueron pocas mis palabras de perdón Solo sé que esta amargura Está incitando que nos digamos adiós Música Abrázame vida Te pido me desfuerzas por favor Siento que me olvidas Palpita lentamente Música 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 Que suerte es la mía en contra de no soy Hace tanto tiempo que no sé de ti Platicar un poco Cómo has estado, cómo te va Música Lo que a ti ni el tiempo te hace cambiar Tú siempre tan bella, tan especial Siempre tan dispuesta A desarmarme con tu mirar Y te juro que a veces tengo ganas De llamarte y decirte cuánto me haces falta Y preguntarte si te acuerdas De aquel iluso que te espera Que se enamoró de ti Que te hacía sonreír Y con tal de que tú lo quisieras Te prometía miles de estrellas Y es que me he vuelto un impunis Porque no sé ni estar sin ti Camino ciego rumbo a donde sea Por esperanza de encontrarte como hoy Música Música He llegado a descubrir La magia de tus labios Siempre ha sido para mí Lo que me hace falta a diario El día menos pensado Pintaré la primavera Con el aroma de tus manos Para hacerla aún más bella El día menos pensado Voy a ser quien siempre espera Sin decirte que te amo Cambiaré tu vida entera Música Es un problema que abrirme Que la del moroto Parece que la del moroto Toda la gente me declara loco Que soy muy extraño Y no tengo razón Que me la paso como en otro mundo Repitiendo al bienito Quiero ver el ahorro Es que fui víctima de su mirada Puedo jurar que ya no sé quién soy Su forma de hablar me llena del moroto Parece llevarme a un paraíso hermoso No puedo evitar caer entre sus brazos Y ser un esclavo de sus labios rojos La magia y ternura que tienen sus ojos Me hacen vibrar y siento que me ahogo Me alegra completamente mis sentidos Qué dulce saber que soy un pobre rojo Música Es que fui víctima de su mirada No puedo jurar que ya no sé quién soy Su forma de hablar me llena del moroto Parece llevarme a un paraíso hermoso No puedo evitar caer entre sus brazos Y ser un esclavo de sus labios rojos La magia y ternura que tienen sus ojos La magia y ternura que tienen sus ojos Me hacen vibrar y siento que me ahogo Me alegra completamente mis sentidos Qué dulce saber que soy un pobre rojo Qué dulce saber que soy un pobre rojo Su forma de hablar me llena del moroto Parece llevarme a un paraíso hermoso No puedo evitar caer entre sus brazos Y ser un esclavo de sus labios rojos La magia y ternura que tienen sus ojos Me hacen vibrar y siento que me ahogo Me alegra completamente mis sentidos Y el duro se sabe que soy un pobre rojo